La fábrica se inició en 1972, alcanzando su mayor producción entre 1984 y 1992. En 1997, las políticas económicas del país y la mala administración llevaron a la empresa a convocatoria de acreedores y a sus trabajadores a percibir los sueldos en cuotas. Algunos fueron despedidos y otros se fueron. Solo quedaron 16 empleados de los 52 que eran. El atraso en los sueldos ya era de varios meses. Faltaban insumos para producir. Esta situación se mantuvo hasta el año 2000. A mediados de diciembre de ese año, los trabajadores se inscribieron como cooperativa bajo la denominación de Cooperativa de Trabajo Mil Hojas Limitada. En mayo del 2001, despidieron a 5 empleados. En junio del 2001, el juez de la causa decretó la quiebra y dejó como depositarios a la SRL en perjuicio de los trabajadores. Estos lucharon contra el vaciamiento que intentó hacer la patronal y compartían los magros recursos económicos que obtenían con los 5 compañeros despedidos. Luego de dos meses, la sindicatura y el juez Carrillo deciden el 31 de julio desapoderar a la SRL y darle posesión de la cooperativa desde ese día a 16 familias directamente y trabajó a 23 más indirectamente. Restauraron la estructura de la empresa y empezaron a administrar correctamente. Casi todo el dinero que entraba era para poner todo en regla, pagar impuestos y servicios adeudados por la patronal. Durante todo este tiempo hasta el remate, se pagó un alquiler mensual por el inmueble, como también por la maquinaria. Había llegado a la etapa más difícil, 5 de junio de 2003, el día del remate. Había llegado a la etapa más difícil, 5 de junio de 2003, el día del remate. Los trabajadores llegaron hasta la Asociación de Martilleros Públicos de Rosario, apoyados por compañeros de otras cooperativas, distintos movimientos sociales y gente de la ciudad. Actualmente, la cooperativa de trabajo Milhojas Limitada elabora artesanalmente el 60% de la producción en Rosario, consagrándose así como líder en el rubro.